¡Qué bonita copla! ¡Qué lindo el cantillo! Cuando ella pobreaba la Roma, mandó por la laja del río Cantando quiero recordar mi mamá y el lugar de tu reina Bien, estamos de regreso con más informaciones y abrimos este espacio para homenajear a Don Bolívar Rodríguez Mendieta que ayer, ingeniero, se realizaron sus honras fúnebres gran conocido cantautor y también compositor, folclorista ¿Qué más se puede decir de este señor? Bueno, permítame, gracias Noemí por esta excelente presentación de Don Bolívar Déjeme decirle un par de cosas de ese gran hombre En primer lugar, Don Bolívar Rodríguez, cuyo padre, Saturnino era constructor de carreta, tenía una pinquita para llegar por Cantarrana Su mamá, Dolores Mendieta, también folclorista Él, quizás la esencia del espíritu de nuestro folclor Bolívar Rodríguez, compositor, cantante, le gustaba adornar carretas, escultor Un hombre formado en Argentina, allá en Argentina, reconocido como uno de los grandes intelectuales Quizás, para mí, uno de los grandes compositores de nuestro país El más grande A él, a él, con su muerte una parte de nuestra patria muere Y murió ayer Pero su recuerdo estará eterno ¿Usted se acuerda de esa palomita titubú? O Guayabita Sabanera Son obras de ese hombre Que nos ha legado una de las grandes obras del folclor panameño A él y en su memoria Estas palabras Y siempre, ahí está Un hombre de Chitré Porque en Chitré El talento rueda por el suelo Hasta luego Quiero agradecerle al don Lissimeco López Que me envió una información sobre él Y además me mandó Las canciones Que a su vez le había enviado Nuestro amigo Cañita Correa Otro gran folclorito panameño Don Cañita le mandó a él esas canciones Nosotros tomamos De esa cantidad de cosas que Cañita ayer compartía Y conociendo a Cañita Con un gran sentimiento Porque a pesar de que él era de Chitré Él era un azuberense Además era un panameño De los más distinguidos Siempre estará en nuestro recuerdo Bolívar Mientras el mundo hoy Atraviesa sobre Como si estuviéramos nosotros En una montaña rusa Aparte de la invasión de Rusia a Ucrania Esto nos viene a nosotros A una velocidad Voy a compartirles En forma de saltar Algunas cosas que usted Debe manejar Fíjense lo que pasó ayer en Inglaterra Le dije que el primer ministro Boris Johnson Iba a ser sometido A una moción de censura Por su propio partido Esa Votación de censura O un voto de confianza Para decirlo En traducción correcta Es entre los miembros Del parlamento Del partido conservador Recuerde que el parlamento La casa La 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 El parlamento inglés Tiene dos cámaras La cámara de los Lores Y la cámara de los comunes La cámara de los comunes Es la que decide realmente Esa cámara está compuesta Por 650 Parlamentarios De los cuales 359 Pertenecen al partido conservador Este partido Tiene entre sus Posibilidades Desde 1922 Se pasó una ley Pero que realmente Se aplicó en el 23 En 1923 La potencia de que Cuando el 15% De los miembros del parlamento Piden Un voto de confianza Al primer ministro O a su dirigente Se hace una votación Necesitan 15% Al cumplirse Ese 15% Ayer se realizó La votación Entre los miembros Del partido conservador Por eso usted verá Cuando las sumas Que le voy a dar No da 650 Porque solamente Da la bancada Si Johnson no hubiera Obtenido 180 Hoy Tendríamos un nuevo Premier ministro Pero Johnson Sacó 211 Votos De los 359 Y 148 Parlamentarios Eh Votaron en contra Porque ya no confían en él Constituye una victoria Para Johnson Sin duda alguna Porque a partir de este momento Hasta dentro de un año No se le podrá aplicar más No se le podrá aplicar Este método Para Johnson Que fue Envuelto en todo este problema De lo que se llamó El partygate El dumpster Eh Eh Sobrepasa esto Ahora con dificultades internas Eh Sin embargo En la democracia Con un voto De diferencia suficiente Ya sacaba 280 Y ya va a ser igual Pero Sin duda alguna Lo vio afectado En la conducta de él En su discurso Reconoce el error Eh Pero habrá primer ministro ¿Por qué es importante esto? Porque Que él enviará Armas sofisticadas A Ucrania Para que se defienda De los ataques De misiles Que Putin Está desarrollando En este momento Incluso En la cercanía De Kiev Y pasaron uno Sobre una planta Termonuclear Que después de haber pegado En esa planta Habiera creado un Problema Eh De explosión nuclear Todo esto está ocurriendo Y la victoria De Johnson Me imagino Que no le habrá caído Muy bien Al señor Putin Porque este Junto con Alemania Y Francia Son los ejes En Europa En América En Estados Unidos Eh De la Ofensiva Que Ucrania Todavía mantiene A 103 días De esta guerra Una manera que Salió Johnson Bien parado Y esto para nosotros Tiene la importancia De que Johnson Ahora piensa también En América Latina Y ahora le hablo un poco De lo que está pasando Allá en Los Ángeles Pero quizás La otra noticia Más importante En nuestra América Fue el brutal asesinato Del ministro de Ambiente José Luis Sí Orlando Jorge Mena Que fue Asesinado En su despacho En una reunión Que se tenía Con su viceministro Y con el equipo De trabajo Él era el ministro de Ambiente Él es Era hijo Del expresidente Jorge Blanco Aunque no llueve Mi apellido Era hijo De Jorge Blanco Que fue presidente De la República Dominicana Hay un capturado Miguel Cruz Que es un constructor No se sabe todavía Las razones Pero está Bajo 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 prisión Ya Y dentro de Algunos días Sabremos Cuál fue el motivo Porque eso es lo importante Ahora Cómo Él entró Al 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 Ministerio Porque era amigo Personal Del ministro Si no No hubiera entrado Ahora Cómo entró Armado Quién no revisó Bueno Hay todas esas cosas Están incógnitas Pero esto Creó una situación Seria En la República Dominicana Quién se enfrenta A la gran tragedia Del país Que está a su lado En su frontera En esta isla Haití Esto va a ser un problema Político Que se ha generado En ese lugar También En nuestra América Se está desarrollando La novena conferencia Iberoamericana En esa novena conferencia Hay grandes ausentes La ausencia Más notable Sin duda alguna Es la de López Obrador El presidente de México Quien decidió no asistir Y en su versión matutina De ayer Dijo Que no iba Porque Cuba Nicaragua Porque no Porque no están invitados A algunos países No lo mencionó por su nombre Pero se le refería Sin duda a esto Y esto ha motivado Que otros países Porque Cuba Venezuela Y Nicaragua No estaban invitados Si fueran o no Fueran Su decisión de ir o no Ir no cuenta Porque no estaban invitados Quienes sí estaban invitados Y que no fueron Bolivia Arce Y la señora Xiomara Presidenta De Honduras No fue El Uruguay Por positivo a COVID Y calle Que Exactamente Positivo a COVID No podía viajar Sin embargo López Obrador Mandó al ministro De relaciones exteriores Quien dicen que es Su Candidato a la presidencia Si es que Deja la presidencia Si no hay una reforma Por ahí Es verdad Que estará Está ya En California Y dijo además Que él en julio Iba a visitar Al señor presidente De los Estados Unidos Biden Lo que no tenemos Una versión oficial Si los Estados Unidos Lo ha invitado Pero Él dijo Que iba A conversar Sobre la unidad Dice López Obrador Esas son las ausencias El presidente De Brasil Todavía no tenemos La versión oficial Pero entendemos Que está ya Ha confirmado Su presencia Y algunos otros países Del Caribe Probablemente no estén Presentes Pero el continente En general Hablo de estas excepciones Que les estoy dando Estará presente Se dice Que hoy La vicepresidenta De los Estados Unidos Kamala Harris Estará anunciando Dentro de esa conferencia Que ya arrancó Desde ayer El presidente panameño Laurentino Cortizo Ya está En suelo norteamericano Ya está En esta conferencia Que tendrá Sus participaciones A partir de hoy En entrevistas con cancilleres Presidentes Etcétera Y con empresarios La vicepresidenta De los Estados Unidos Anunciará hoy Una inversión Para América Central Por mil novecientos millones De dólares Del sector privado Inversiones Dice ella Necesarias Para que haya Trabajo Desarrollo En la región Para nosotros Desde Panamá Con la óptica nuestra Lo importante Para los Estados Unidos Es comprender Que los Estados Unidos Tienen que poner fondos Para desarrollar El sistema eléctrico Centroamericano La espina dorsal De ese sistema Es las líneas De transmisión De alta tensión Y las laterales De manera que conecten A todos Con nuestro país Y eso nos servirá A nosotros Para ser centro Exportador de energía Nosotros tenemos Una capacidad Entralada Que podremos Desarrollar Junto con esa línea Y poder exportar energía Esa idea Es excelente El desarrollo De la infraestructura De centroamérica Carreteras Líneas de transmisión Generadoras Y estabilidad Política Democracia No se puede Desarrollar un país Con los términos En que tiene El señor Ortega Por ejemplo Me parece que fue Un error De Honduras Aislate Fíjense que A pesar de que El señor presidente De Argentina Fernández Es un gran amigo Del señor Maduro Maduro ayer Defendió la presencia De Fernández Allá En una Conferencia Que dio ayer Porque decía Que era la voz Que lo iba a defender A ellos allá ¿Cómo lo justificó? Me parece que La señora presidenta De Honduras Que requiere Que requiere Plantear sus puntos De vista Debió estar En esa conferencia No atar su fuerte A lo que diga Cuba O lo que diga Nicaragua O lo que diga Venezuela No atarla Pero Ya haya decidido No ir Y ya ya sabrá El problema Siempre está pensando Afuera Y no pensar adentro La política exterior De un país Tiene que ser diseñada En función De los intereses De la nación Correspondiente Pero además de eso Ayer alguien Me estaba preguntando ¿Por qué yo no había dado Los datos De RCN Y había dicho Que había bajado Porque no No estaba entendiendo Que estaba pasando En Colombia Le voy a dar Tres cosas de Colombia Para que usted le dé Seguimiento A lo que está ocurriendo De esa hermana nación Le reitero Quien decide Quien es el presidente De Colombia Es el pueblo colombiano El camino está Entre dos hombres Que tienen Como candidata A vicepresidente Dos mujeres Ambos Dos hombres Que tienen una visión Diferente A la tradicional Ambos Pero es una decisión De Colombia Pero los datos Para que usted le dé Seguimiento Porque entender Lo que está Ocurriendo en Colombia Nos hará también Entender La dinámica Se ha generado En esta región De la cual Nosotros somos parte Además de todos los países Que han expresado En su conducta política Cosas similares Una de ellas Es la fragmentación Del tejido social Producto De la no participación O del cierre De participación En los procesos De toma de decisiones Fíjese Que les dije a ustedes Que en la encuesta De tres La diferencia Era de 3.3% Pero en la encuesta De seguimiento Diario Que hace La cadena De televisión La RCN Las cifras Eran las siguientes En la última Día de mayo Hernández Tenía 50.4 La primera vez Que superó La barrera Pero al final De la primera semana De junio El 5 Tenía 47.9 Había caído Y Gustavo Petro Pasó De 45.6 A 46.3 En esta encuesta De seguimiento De RCN Televisión Colombiana Para situarse En 1.6 Usted escoge la encuesta Y va a encontrar Muchos resultados Le estoy dando Algunas para que usted Hay otra de Petro Que lo pone a él Adelante En la campaña Lo cierto es que La campaña está cerrada ¿Quién va a ganar? Depende de lo que está ocurriendo Le voy a dar dos cosas Para que usted vea Cómo se mueve Colombia En una entrevista Que hace ayer En Facebook El señor Hernández ¿Usted sabe lo que dijo? Dijo que él estaba opuesto A que las universidades privadas Presentaran exámenes de admisiones O que se presentaran Exámenes de admisión Para los estudiantes De la universidad Que había que eliminarlos Ese es el populismo Que nos puede llevar No importa que sea De derecha De izquierda De donde sea Las universidades Son centros selectivos Del conocimiento No todo el mundo Es universitario Nosotros necesitamos Fuerza de mano De obra calificada Hay gente que no siendo Universitario Genera cantidades Tiene conocimiento El conocimiento No está dado por un título Pero hay carreras Que requieren Un mínimo de capacidad Para poder Para poder aspirar Entre ellos La medicina Entre ellos La ingeniería eléctrica Por ejemplo Voy a dar algunos ejemplos La ingeniería La física Entonces La universidad Es selectiva Bueno Él le está proponiendo No sabe nada Que entre el que sea Ayer también En el Senado De Colombia Se dio un interesante Intercambio Entre un senador Del uribismo Que acusó a Petro Y le dijo Senador Usted es el único Que sobra aquí La respuesta De Petro Le recomiendo Que la lean O la escuchen Está en toda la red de ella Petro le dio Una clase de historia A este caballero Y le dijo Que precisamente Él Petro Que sobra Y recuerde Que yo represento aquí Más de 8 millones De votos Ustedes son Los que excluyen Y creen Que la exclusión Los puede llevar Al asesinato Un discurso Histórico Importante Pero le dijo En un gobierno nuestro Ustedes no serán excluidos Porque lo que necesita Colombia Es la inclusión Este es un discurso Que está dando la vuelta En Colombia Y en el mundo Una respuesta Extraordinadamente Elocuente Pero hasta el final Lo vamos a saber El 19 de junio Que es que Todo esto Todo este Revolución de cosas Que está pasando En este hermano país Y como Los manejadores Están trabajando En esto En una situación Tan complicada Y compleja Que hay una ruptura Social Del tejido De nuestro hermano pueblo Igual que en Costa Rica En Costa Rica Hubo 22 Nunca se olvide Usted lo ve en este país En nuestro país Usted va a ver La cantidad de gente Que independientemente Cree que sacar votos Y buscar votos Es una Un bistec de dos vueltas Bueno se van a encontrar Que esto es más complicado De lo que ellos se imaginan Esto está pasando en Colombia Lo que si sabemos Es que las elecciones Están cerradas Y tenderán a cerrarse Y nos vamos a quedar Un momento ciego Porque no vamos a tener Mediciones Pero habrá encuestas Al final la encuesta Que cuenta Es quien saca Más del 50% Y un voto El 19 de junio De junio Y eso va a tener impacto Ya tiene impacto En Colombia Porque precisamente La elección Del domingo Pasada La primera vuelta Lo primero que hizo fue Mandar para la casa A los que querían A los que le dicen A preto Que usted Al único que hay que sacar De aquí es usted El único que sobra Bueno los que sobran Históricamente Sacaron A los que se creen Que no sobran Y eso es lo que Está ocurriendo En el mundo Presta la atención A esto que le estamos Planteando Porque muchas cosas Están pasando En el mundo Una cosa interesante Que usted debe saber Es lo que está pasando En Argentina En Argentina Y podrá entender Por qué El pieja del presidente También La inflación Está en 76% La inflación Anual De Argentina Está en 76% Y esto es una inflación De la más alta Del mundo Y Cada vez se le hace Más difícil A los argentinos Adquirir Lo que le dan Comprar Entonces Argentina Depende ahora De la exportación De materia prima Y depende mucho Del apoyo internacional De hecho Gran parte del apoyo Que le está dando El Fondo Monetario Internacional Argentina Está determinada Para poner A emitir papel Moneda Para respaldarlo En los fondos Que vienen de afuera Entonces Argentina Está en una situación Compleja De excesiva pobreza De baja crecimiento Y fíjese Cuanto eso se mueve Hacia Perú En Perú Técnicamente Se calcula Se estima Que a partir De este segundo Trimestre De este año Estará En recesión técnica Es decir En un crecimiento negativo Y si no lo está Estará En un decrecimiento Porque el efecto Que tenía La industria minera Que a su vez Generaba Miles de empleos De otras empresas Se ha visto afectada Y la agricultura Se ha visto afectada Porque Perú ahora Fíjese esto Está estudiando Si compra o no Urea Con urgencia Nosotros País más pequeño Tomó Cual decisión Que nos dijo El viceminito ayer Nosotros compramos Urea Porque no hay No es el problema Del precio Es el problema De tenerla uno En bodega Para poder utilizarla Y todos los precios Han aumentado Si no mire El titular Que aparece hoy Metro Libre Lecheros Panameños Impactados Por costos De producción Ahora le quiero Hablar de esto Pero le planteo esto Porque una parte Importante De lo que está Curriendo en nuestra América En Venezuela En Colombia En Brasil Va a crecer Pasó de La estimación Es de 1 De 1% A 1.2% Con eso No da ni siquiera Para recoger El empleo La necesidad De empleo Que se genera En el año Y Brasil Atraviesa Una profunda Crisis Y Bolsonaro Necesita Estar allá Para no estar Aislado Brasil Con la teoría De Bolsonaro Bueno Bolsonaro fue uno De los presidentes Que tuvo Con Putin Antes de la guerra Antes de la invasión Igual que Fernández Y entonces Termino con lo que Está pasando en China Ya se le han levantado Muchas medidas A nosotros Nos debe interesar Que China Se recupere Rápidamente Que se ponga Orden En todos los puertos Y se mueva La economía Porque al moverse La economía Se mueve Una parte importante De los suministros Y se mueve Una parte Del crecimiento Del mundo Sin duda alguna Pero China Tiene que definir Algunas posiciones Con respecto a La que Que quiere Porque lo que Está haciendo Putin Por ejemplo Con Ucrania Ya es un Sin duda Que duda Que es un genocidio Pero El impacto De esto En el mundo Ha producido Cierre de posiciones Que Putin Recuerde que Los regímenes Dictatoriales A ellos No le interesa Gobernar ¿Usted cree que A Ortega Le interesa Gobernar? No A Ortega Le interesa El poder Porque es el poder Que tiene él De poner a sus Opestores presos De impedir Los medios De comunicación Igual que en Cuba Igual que en Venezuela A ellos No le interesa Gobernar En 56 Años ¿Cuántos años Tiene la revolución Cubana? 62 Los que tengan ¿Se ha producido Un desarrollo en Cuba? No ¿Tiene la juventud Un futuro en Cuba? No Porque a ellos No le interesa La economía A ellos le interesa El poder Putin Lo que está haciendo Es una acción Que ha producido En el mundo Un problema Pero ha producido También en Rusia Otro problema A él le interesa El poder Y sus amenazas Cada vez que habla Más armas Vamos a matar Vamos a matar Él no quiere construir Nada Porque la economía Rusa Monoexportadora De petróleo Y gas Y llena de gente De ladrones Esos grandes Recachones Multimillonarios No ha podido Penetrar A la gran población Rusa Que se beneficia De las obras Kim Jong-un No le interesa A su pueblo A él le interesa Tener misiles Porque a él le interesa Tener poder No desarrollo Ellos no están pensando En los problemas Los dictadores Los reyes Miserables Autoritarios No piensan En gobernar Es igual Eso es lo que le interesa Es el poder A la vuelta Vamos a hablar Sobre la inflación ¿Cómo estamos? Perdón ¿Cómo estamos en el COVID? Vamos a hablar Como la inflación En Panamá Claro, sí Vamos a hablar Sobre eso Y vamos a hablar Sobre el desarrollo Político Las cosas Que están ocurriendo Y toda esta gente Que hoy Apira A ser Por la vía De El Libre postulación Y por la Hay gente que piensa Que las redes sociales Hacen magia No La magia La llevan Los planteamientos La plataforma Que usted lance Si usted no tiene nada Que plantear No importa cuánto Se invierta En lo que sea No llega a ningún lado La vuelta a eso Y más La vuelta a eso La vuelta a eso